Estas bien Colón? Si Para cabello Si Vamos a ver aquí la muchacha Un poquito Jeje Que calor Que calor Que calor Vamos a ver a la muchacha Encima te lo van a tirar Ella Ah Pero esta es la feira Como Dico Díaz Warp Yo tuve 5 por esa mierda de Nintendo De los casetes que traían Mil juegos Y todos eran repetidos Eran 6 juegos iguales Digo 6 juegos diferentes y el resto eran repetidos Esa era va Colón? Esa es ayuda Colón Esa es ayuda Colón Vamos a ir Vamos a ir Señamos la vía ahorita nosotros No da la vuelta Nada hay ahí Si está abierto Entramos por aquí No es la entrada No es la vuelta De camino a la Plaza Mates Plaza Mates Allá dentro le ve más tumbado Ah si Ya se ve más Un poco más Más de clase No es ni tanto A ver como le van a levantar la autoestima De todo Buen Allá arriba empieza el contador ¿A donde estás? Primero damos una vuelta. Rápido. Solo para ir grabando y después buscar lo que quieres. Ay mi huevo. ¿Vamos a grabar primero? Cansando de estar cargando ahí para esperarte. Vamos a ver desde donde empieza la autoestima arriba. Gracias por fuera. Está pequeño. Este tipo es malo. Esperate. Ay lo estoy dando torcido. Vamos caminando. Vamos caminando. Ya ha empezado el primero. Chavales esta bien. A veces uno tiene que ir como viendo a ver. Aquí hay películas. Por un montón. Aquí tenía Roma. Ya no tenía nada. Decía mi papá. Está yendo bien. Estaba batiendo y iba a dar piso. Por aquí. Le compró un regalo para ella a la madre. Aquí. De ella a la piso. ¿Qué? Le compró una vaquilla. Hasta Carasucia. Así venía Carasucia con una vaquilla. No. De ella a la madre. Hace poco yo encontré Carasucia. No. Ahí en... ¿Cómo se llama? Encontré ahí en el... En el... En el... En el... Estaban quemando Judas. Le digo yo. Yo busqué Carasucia y le digo yo. Socle la banda. Ahí está. ¿No? Los santos bailarían, andarían No, con los repas que está toda la mala se fue de vacaciones Aquí solo vinieron los más Los más jodidos Con la renta hay buen trabajo Así es Nada, con los maldías venimos Han cerrado todos los locales Aquí estamos en la calle Aquí ya Aquí entramos No Estamos entrando Estamos entrando El baño ¿Postimos? ¿Vas a tener el baño? No, yo no Hay baño de regreso, mejor aguantemos Hay baño de regreso Así como caminando por la sexta Hay un baño No hay nada por aquí 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 Como que no te hablan mucho No hay nada por aquí ¿Qué estás buscando? No hay nada por aquí No hay nada por aquí Pero así mangalarras o qué O manga corta o apiladas así como esa No hay nada por aquí 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 Ya dimos la vuelta Vamos a la vuelta ¿Vas? No hay nada por aquí No hay nada por aquí No hay nada por aquí Mira la roja Yo lo que quiero es comprar Escolón y nos vayamos Bueno Y ahora ¿Todavía sigue? Bien Ok Y ahora ¿Todavía sigue? No, aquí estamos voy a grabar el chiste y grabar todo lo más posible oye porque no grabaste abajo y mala onda va el chiste va a adelantarse a lo que van a decir en los comentarios pasa adelante joven a qué camisa pasa adelante mi rey pero qué color anda buscando no se me ha llegado a mí no vamos a andar buscando nada baja no está dando ay wey vamos y nos aquí pues ¿Y ya? ¿Papá? ¿Ya lo hay? ¿Qué es el blanco? Ahí está un maniquí Vamos, vamos Vamos allá Nadie nos lo chulió Hoy no le dijeron ni mi rey, ni mi prédicepe ni mi bebé ¿Es que vas a hacer el cabineo? No, hemos aquí No, no, espera aquí Estamos bombados Es una hora No vamos a regresar Ahí empieza Ahí empieza Ok muchachos, aquí queda la calvación Acercate lo mejor que puedas ¿Están clasificando? Están clasificando No se pasan de lanza Es una burla ¡Métanle clavos! ¡Métanle clavos! ¡Métanle clavos! ¡Perdónenle! Yo siento que es una burla ¡Ahí para que da m... Itanle! ¡Gracias!